Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en este superlunes musical porque estamos comenzando un nuevo capítulo y una nueva semana de Plan Maestro, en la 94.1. Estamos en Rock & Pop, el gran sonido. Y estamos no desde nuestro estudio central, sino que desde el estudio Philips Rock & Pop. Nos bajamos al menos dos porque habíamos echado de menos esta instancia en la que invitamos a bandas que nos gustan a tocar para nosotros durante una hora en nuestro estudio. Vuelve las sesiones Plan Maestro en directo que el año pasado nos permitió disfrutar acá con audífonos en nuestro estudio a ocho bandas, a ocho proyectos. Este año vamos a estar durante todo el año dos sesiones al mes. Vamos a estar disfrutando y la primera comienza hoy. Tenemos en el estudio ya prácticamente listos y dispuestos a un grupo que lanzó su disco o lo estrenó o lo mostró por primera vez el año pasado a través de nuestro programa en un capítulo especial. Así que eso hace esta sesión y por algo fueron los elegidos para partir nuestro ciclo Plan Maestro en directo temporada 2015. Dejo con ustedes en nuestro estudio a protistas en vivo en el Plan Maestro por Rock & Pop. ¡Suscríbete al canal! 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 en los cuatro viajes a ver la gran final en Berlín, Heineken Open Your World. Comenzamos esta primera sesión del 2015, Plan Maestro en Directo, con Protistas y Ojos Favoritos, una canción que aparece en su más reciente disco, Nefertiti. Y por lo que estoy viendo acá en el setlist, nos vamos a, o se van a dar ustedes la oportunidad, la posibilidad, el lujo de tocar varias de estas canciones del nuevo disco en sesión, porque no sé si las tienen grabadas en formato de envío. Aprovechamos la sesión para eso, ¿no, Álvaro? Bienvenido. Hola. ¿Sí, un poco? Vamos a tener un clásico por ahí, pero en general lo que va a escuchar la gente hoy día es Nefertiti. Nefertito. Oye, este disco, desde la última vez que nos encontramos acá en los estudios para hacer ese programa especial y sacarlo, salió, la gente lo recibió muy bien. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo han visto ustedes la evolución que ha tenido Nefertiti desde su lanzamiento en estos meses, el paso del verano y todo eso, las primeras fechas en vivo? ¿Cómo lo han vivido el proceso de lanzar un nuevo disco en los últimos meses? Bueno, nosotros lanzamos el disco en noviembre. O sea, lo tocamos en vivo a finales de noviembre, creo. Y ahí, bueno, tocamos un rato y el verano un poco como que cortó. Igual sí, tocamos un par de veces más, armamos unas cosas nosotros como Ruido y Melodía, un festival que estamos empezando a tratar de situar como algo que tenga que ver con lo que a nosotros nos gusta. Pero en general, verano, acá en Chile por lo menos, o en el caso de nosotros, como que no es todo fácil mover, digamos. Porque tal vez la pachanga rompe un poco más o no sé bien. Hay que fiestar en verano, dicen como las convenciones, parece. Así que ahora estamos de vuelta a marzo, supongo que como que de alguna forma sentimos un poco como ese pequeño lapsus que hay entre el lanzamiento del disco, que fue un éxito y de hecho todas las tocatas que hemos hecho han estado buenas. Hay un acople. Sí, algo está acoplando algo. Estamos en vivo desde el estudio con protistas. Ahí sí, lo encontramos. Lo encontramos. Oye, antes de seguir tocando, bueno, sí, nombrabas Ruido y Melodía, que fue como una excusa por este terrible hecho que les pasó a ustedes y a los Survey Team, que fueron víctimas del robo de instrumentos y, en el fondo, varias de las cosas que tenían en la sala de ensayo. ¿Cómo se han recuperado después de eso? ¿Han podido? No encontraron nada, me imagino. No, la verdad no me he encontrado nada, pero igual ya no hicimos la idea, en todo caso. Hicimos recuperar instrumentos. Bueno, yo tengo esta guitarra, pero en realidad no es porque reunimos la plata suficiente como para comprarla. O sea, como que esa plata igual hasta... ¿Han tenido que asumirlo? Sí, no, y también un poco lo que hemos ido recaudando también es como para ir ahorrando plata para los viajes y cosas, para levantar la banda, pues sí. Acá en Chile hay que invertir, parece. Así es. Bueno, vamos a seguir. Tenemos una larga y fructífera sesión con Protistas. Retoma, Plan Maestro en directo, temporada 2015, comenzando con Protistas. Y esta canción con la que dieron a conocer o adelantaron ese disco Nefertite mediados del año pasado, una de mis favoritas de la banda, lo dejamos con Protistas en vivo en el Plan Maestro. ¡Gracias! 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 también. Has abierto una puerta que no se cierra, que no se cierra. Los que pasan por ella se van hundiendo bajo la tierra. Tú creciste tan a salvo, pero hoy hice tan mal, ya no voy más de tanto alcohol. Y así yo, ya no solo yo, soy algo más, pero mejor. Por estar bien, morir de un impacto. ¡Ah! 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 Sé lo que hiciste, lo haré de nuevo Y en mis sueños, tanto dañó Pero hoy, sé tan mal Ya no doy más de tanto y conmigo Ya no soy yo, soy algo más de lo menor Voy a estar bien Moriré cuando nos desee No soy yo, soy algo más de tanto y conmigo No soy yo, soy algo más de lo menor Sin ver, es que la piel ha habido un poco más para ver bien Los túneles que ves, los glóbulos que van El cuerpo está acá más que afuera Necesito que me ayudes a estallar Porque brillan tus pupilas más al ver que la luz Te siente para estar en nuestra habitación Revelándola Tan frágil y hermosa que parece una tanada Abierta con tanta rabia que nos corta Y necesito que me ayudes a estallar Porque brillan tus pupilas y el sol No van a estar en nuestra habitación Ya no dijeron los mayas Hay que ir hacia atrás Y necesito que me ayudes a estallar Y necesito que me ayudes a estallarme Y necesito que me ayudes a estallarme Música 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 Estamos disfrutando del sonido en vivo de protistas en plan maestro en directo a través de la 94.1 rock and pop el gran sonido. Hacemos una pequeña pausa para contarles que para que no les duela el bolsillo en esta vuelta a clases Club Movistar tiene descuentos especiales para ti. Puedes descargar tu código de descuento desde la aplicación Club Movistar y usarlo desde el 2 al 8 de marzo. Infórmate en clubmovistar.cl. Todavía queda verano. La llegada de marzo no implica que saca del verano. Queda algo de verano y tardes de sol. Así que sigue disfrutando lo que más puedas y qué mejor que junto a tu look de Foster. Ven a nuestras tiendas y sorpréndete con los diseños de la nueva colección. No olvides seguirnos en nuestro Instagram, arroba Foster Chile. Foster, tu vida, tu estilo, tus jeans. Ahí teníamos una colada que no aparece en Nefertiti, sino que viene desde la época anterior, desde el disco Las Cruces. Y ahí teníamos como, de cierta forma, contrastada una contra otra o una después de otra, música anterior y música nueva. Quizá canciones súper representativas de cada uno de sus discos. Y cuando lanzaron Nefertiti, cuando estuvieron acá presentándolo, hablaban un poco de los cambios que habían habido en la forma de trabajar las canciones. Quizá desde la parte rítmica de Andrés o el tratamiento de las guitarras un poco más nítidas. ¿Cómo definirían ustedes las diferencias que tiene Nefertiti frente a lo que se había hecho en Las Cruces o en Ortina's World? Andrés, ahí en tu cubículo anti-ébola, puedes contestar eso. Hola, desde la luna. Las diferencias igual son hartas en realidad, pero difícil como poder centrar en unas cuantas. Pero en cuanto a ritmo, yo creo que es mucho más fuerte la idea de trabajar con el metrónomo que algo que, digamos que empezó un poco en Las Cruces. Y en Nefertiti como que está mucho más incrustado en la sensación de la canción o en la idea de la canción. Por lo menos eso es de mi parte y ahí sumando más técnicas, eso. Pero en cuanto a la guitarra... Hubo un afán de grabar también como que sonara más cristalino todo. Es increíble cómo ha ido evolucionando en cada disco, cómo se escucha de limpio. Como desde Nortina hasta ahora es prácticamente muy notorio el avance en ese sentido. ¿Ha sido consciente? O sea, yo creo que se ha ido dando forma consciente también como en paralelo con trabajo en estudio que nos permita como darle más pureza a cada sonido. A lo mejor como antes teníamos menos experiencia, no teníamos tanta claridad de cómo poder hacer que un sonido sonara más rotundo siendo simple. Claro. Como que eso yo creo que ha hecho que al final sea más limpio, como tú dices. Como respetar cada vez más como la... El espacio de cada cosa. Lo cristalino al final de cada sonido en condiciones de estudio mejor. Así es. Estamos disfrutando de Protistas en Vivo. Recuerden que las sesiones Plan Maestro en Directo regresaron este 2015. Vamos a tener dos por mes de aquí a fin de año en el estudio Philips Rock & Pop. Y vamos a seguir. Tenemos música. Vamos a seguir escuchando en vivo cómo suenan estas canciones de Nefertiti. Los dejo entonces con Protistas. Estamos en vivo en la 94.1. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el faro que guía tu barco en medio de esta gran noche. ¡Gracias! 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 Y así comienzas a soñar Y en esta oscuridad Algo comienza a brillar Y mientras te acercas Nunca la logras alcanzar Pero esos días en el norte El camino real Solo mirando todo por la ventana Este año es un momento Diciendo de internet estar Matamos el tiempo tan lento No siento nada ¡Suscríbete al canal! Es el sonido de protistas en vivo Escuchábamos recién dientes feos Vamos a hacer ahora una pequeña pausa Tenemos más sesión todavía Media hora Queda música Así que no se despeguen de la 94.1 Volvemos con más Plan Maestro En vivo y en directo Ya estamos de regreso Son las 8.37 Para seguir con este Plan Maestro en directo El primero de la temporada 2015 Un ciclo de sesiones que tuvimos Desde el estudio Philips Rock & Pop Durante todo el año pasado Tuvimos a 8 bandas o proyectos Tocando acá La instancia se repite este año Se alarga Porque vamos a estar desde marzo Hasta diciembre Con dos al mes Y la primera Es protistas Una banda elegida Desde un lado también No solo musical Sino que también sentimental Porque su último disco Fue lanzado a través de este programa Por lo menos a través de radios Así que vamos a seguir disfrutando Mientras Carlos Zid generosamente Renueva el stock de Heineken Porque sigue el verano Aquí en el estudio acá abajo Está bien caluroso Así que estamos con nuestras Heineken Bien heladas Listos para seguir disfrutando La música de perotistas Y en particular De su tercer disco Nefertiti Así que Música Maestro Esa canción se llamaba Hospital Cerro Música 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 Cariño enfermo Yo no sé por qué Me fui corriendo hasta el hospital salvador Nunca pensé que no iba Salir otra vez Música Música Me condujeron hacia el pabellón Reconectaron rápido al respirador No llegan sin hospitales Al computador Música Música Tengo razonamiento Mi obsesión con la muerte me llama Música 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 Una vida como uno más Todo fue oscuro pero con su haberla luz Que llega al final Y ya no entiendo de estupidez No entiendo por qué me muero No entiendo por qué me muero Y no tengo miedo No entiendo por qué me muero No entiendo por qué me muero No entiendo por qué me muero Y la muerte me llama Música 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 Tengo el daño y una cañería está mal No me doy cuenta ni el agua empieza a correr Ay, que madre llegue cuando todo está inundado Crisitamos, veo mi hermana, se pone a llorar Damos empatio, fumamos alto, volvemos a reír Ay, que fósforos y hacemos juego en el invierno Me siento mal Todo cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no prenda y muy dispuesto para que Sangren las penas Voy a visitar a mi familia otra vez Esprotistas en vivo desde el estudio Philips Rock & Pop Estás viviendo Plan Maestro en directo, el regreso a la temporada 2015 a través de Rock & Pop Una invitación de Philips, tienes que escuchar esto Para que no te duela el bolsillo en esta vuelta a clases, Club Movistar tiene varios descuentos especiales para ti Descarga tu código desde la aplicación Club Movistar y úsalo desde el 2 al 8 de marzo Infórmate en clubmovistar.cl Pasaban dos canciones más del álbum Nefertiti Lo seguimos disfrutando acá en vivo en este regreso de las sesiones Plan Maestro Y hay otra cosa que ha cambiado en este último tiempo, en esta última parte de la carrera de protistas Y tiene que ver con el paso a un sello que podríamos considerar grande dentro de la camada de sellos independientes Porque estuvieron con Cazador hasta el triste final del sello Cazador Y ahora trabajaron con Quema su Cabeza ¿Cómo han sentido ese...? Porque es como una... Se ve de afuera, por lo menos como una familia Benchdán de Quema su Cabeza Desde Rodrigo Santi hasta todos los que la van conformando ¿Qué ha significado para ustedes estar en Quema su Cabeza y trabajar con ellos en la promoción de este último disco? Se ha significado algo como un ascenso, se podría decir En ese sentido, como tú dices El sello Quema su Cabeza es una familia que está creciendo cada vez más Y es como el sello independiente que ha marcado como la pauta en términos de contenido Estos últimos, no sé cuántos años, pero harto tiempo Más de 10 son, más o menos Es un sello que no está regido por un estilo de sonido en particular Si bien tiene como una predisposición por el pop, creo yo, pero hay de todo adentro Y eso igual a mí, por lo menos a mí, me acomoda Que de alguna forma estemos ahí en el sello No porque seamos un estilo de sonido particular Sino porque dentro de un estilo estamos haciendo algo bueno ¿Cachai? Y uno ve también que lo que pasa con las bandas de Quema su Cabeza A diferencia de varios otros sellos Es que sí hay un impacto a nivel regional, sudamericano, latinoamericano, bien mayor ¿Ustedes han sentido ya que la música de ustedes ha podido traspasar más fronteras Más allá que la de Chile y se ha notado un crecimiento en ese aspecto? No hablemos de crecimiento, hablemos de otras cosas ¿Cómo la llamarías tú? O sea, lo que yo sí siento es que, protista, igual de alguna forma Como que hay gente aquí en Chile y hay gente en otros lados Desde hace un buen tiempo igual ya, antes de estar en Quema su Cabeza, creo yo Eso va creciendo de alguna forma Pero desde hace un tiempo hay gente en otros países latinoamericanos Que son personas particulares, individuales Que sienten como una relación con la banda muy potente ¿Cachai? Potente No potente en el sentido de que la banda porque va a tocar La niña en vivo porque hay otra gente de taquilla al lado de ellos ¿Cachai? Tener como un lazo que para nosotros es importante Y en ese sentido, no sé si tenga que ver con lo exponencial Si no tiene que ver como con la calidad tal vez de la persona que nos escucha Siento yo Y sí, sí, hay gente de otros lados, de México ¿Tienen planes de viajar este año? Sí, tenemos planes seguros de viajar Concreto, va a pasar O sea, si hay gente escuchando en otros países de Latinoamérica Pueden esperar a protistas por su... No hablemos de gira, pero sí va a haber alguna salida puntual Hablemos de gira, hablemos de tantas cosas Ojalá Hablemos de más likes en nuestra página de Facebook Hablemos de... De crecimiento De 100.000, Twitter Seguidores Oye, hablando de Twitter, ¿sabes qué? Me acuerdo que por harto tiempo fue como la biografía era pop salvaje o algo así Y ahora es, cito, desde el 2009 sacándole provecho a las desgracias propias ¿Cómo explicaría ahí esa frase? Esa autodeficiencia ¿Pero es en un estilo sonido? No, 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 no ¿Cómo lo... ¿De dónde viene? Ponte tú De... Ah, bueno, sí, está buena esa Pero... Me gustó Sí A mí también Es como... No, nada Es una talla Una talla para los que saben que de repente igual... Hay que pelar el ajo Sí, Prutista tiene ahí un karma medio power así que... 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 Es acontecido ¿Cechai? Una banda acontecida Entonces, en ese sentido... ¿Te escriben de eso? ¿Tú que escribes las letras? Sí ¿Te escribes...? O sea, obviamente en la música Prutista hay un componente biográfico que yo extendido De alguna forma, independiente de que yo haga las letras, Nefertiti extendió ese componente biográfico Algo más relacionado con la banda también, ¿cachai? A la familia Prutista También, ¿cachai? Y anda así Eso Vamos a escuchar entonces más propias desgracias hechas buenas canciones con Prutistas en vivo en Plan Maestro en Directo en la 94.1 No todo es tan malo Oh, me da igual florecimiento mental Ya en un hospital nos encontramos los dos Vuelve a pasar florecimiento de amor ¡Oh, oh, oh! Hoy comienza la estación tomando todo y ya más Tú es el cielo mejor Serés mejor, no más si quiero un rato Hoy comienzan las flores Y donde todo brillan más Y si te sientes mal, porque no eres sincero Todo el olor a los edad Ah, ah, ah 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 Después de ensayar Nos fuimos hasta donde, corriendo a escuchar música otra vez Se pasó el día y la noche también Y en estos días quiero estar, y en estos días quiero estar Todo se va, sin pensar que viene Caminar, sin parar, ni empezar a entender Por ti tengo un buen plan para que estemos bien Y en estos días quiero estar En estos días quiero estar En estos días quiero estar Estamos llegando casi casi al final de esta primera sesión del año Plan Maestro en directo con Protistas Tenemos, vamos a tener una última canción Sí, vamos a tener alguna última canción Sí, vamos a cerrar con Nefertiti Antes quiero decirle un mensaje de ánimo No todavía, no todavía André No todavía Antes quiero darle un mensaje de ánimo Porque que llegue marzo no quiere decir que se acabe el verano Todavía quedan tardes de solas Así que sigue disfrutando lo que más puedas Y qué mejor que con tu look Foster Ven a nuestras tiendas y sorpréndete con los diseños de la nueva colección No olvides seguirnos en nuestro Instagram Arroba Foster Chile Foster tu vida, tu estilo, tus jeans ¿Alguna fecha que tengan pronto, chiquillos? Aprovechemos el dato de pasar ¿No hay nada en el horizonte pronto? Todavía no Lo podemos avisar a través de Plan Maestro A través del programa Pero vamos a despedirnos Les quiero agradecer por haber estado Por haber desplegado todo su arsenal De instrumentos, de música En el Plan Maestro Y por supuesto Invitados y bienvenidos cuando quieran Nos vamos entonces con Nefertiti Hasta que llega la primera sesión del año Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 Que estén bien Chao Oye, un saludo ahí a la Pascuala Que ojalá está escuchando De hecho o menos Fue bacana estar contigo En Santiago Nos vamos a ver pronto Te lo juro La Pascuala Mi hermano y yo caímos En el setenta y tres Nos cambiaron A punta De golpes esa vez Noches donde prometimos Olvidándonos Para poder volver a nacer Tendremos que escapar Tendremos que escapar Ándate nomás Yo me quedo acá Porque conoceré A mí Mujer Mis alivios Convertidos El nombre es de metal Que por dentro tenemos Un niño de lana Que lo que te la destruye Que el amor Con que pierdas en algo real Ya no te espero más Ya no te espero más Tenemos que escapar Ándate nomás Yo me quedo acá De que conoceré A mi mujer Me voy a separar Cuantijos dejaré Dando vueltas van No sale a tensionar Hasta el final Después morirán Y yo no estaré Todos los que están acá Se van a esfumar también ¿Dónde van los recuerdos? ¿Cuándo ya no queda nadie? ¿Dónde van los recuerdos? ¿Cuándo ya no queda nadie? ¿Dónde van los recuerdos? ¿Cuándo ya no queda nadie?